Venimos a exaltarte a ti, como en el cielo Te adoramos solo a ti, como en el cielo Nos rendimos ante ti, tu voluntad Parejos en la tierra, amor Te siente el cielo, ven, te siente el reino, solo tú Como en el cielo Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos, santo, santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos